Que suene, que suene alegre En mi coloca, que todos canten también Para alegrar nuestra fiesta Ven a bailar tú también Que todos bailen mi coloca Que todos canten también Para espantar tu tristeza Ven a bailar tú también Música Muy pero muy buenos días, ¿cómo están todos? Arrancamos la Fuerza del Sur en esta hermosa mañana aquí en la Ciudad de Encarnación. Una mañana que es también especial por todo lo que representa el resumen del fin de semana y una mañana especial también porque hoy inician las actividades escolares, la vuelta a clases 20-23 llegó y saludamos a toda nuestra queridísima teleaudiencia que están ya con nosotros también a estas horas de la mañana conectados para justamente disfrutar de todo lo que fue el recuento y lo que de a poquito se viene preparando para esta semana entrante. Señora Marian Aranda, buen día. Buenos días Jorge, buenos días a los compañeros, a nuestra querida teleaudiencia. Arrancamos como decir una mañana muy especial para muchos la vuelta a clases y para muchos como en mi caso el inicio de esta vida escolar también. Por eso te dejamos un ratito para que puedas hacer eso. Mi bebé está grande. Sí, fue una mañana muy especial. Bueno pero María, en tu caso, es el caso de muchas otras mamis que han estado en esa circunstancia del cuidado, todo el tiempo del chiquitito, de la chiquitita en la casa y de repente sabés que van para una nueva experiencia. ¿Cómo sentiste ese momento en que se abre el portón y tiene que entrar y le ves a tu hija? Porque no es como antes que pueda entrar hasta la sala con los chicos. Hoy en día ya para justamente una cuestión de brindarle esa seguridad, también justamente nos decía la profe, es dejarle en el portón y de ahí se agarran todos de un gusanito y van a la sala de clases, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Y yo creo que todos los padres estábamos de la misma manera, porque éramos los padres los que estábamos emocionados, queríamos llorar, queríamos, no sé, ir a correr con nuestros bebés atrás, pero no, los chicos re independientes y toditos, de tres años, increíble, era como se agarraban, se iban. Uno creo que lloró un chiquitito, pero ya cuando se fue junto a la profe ya súper bien, pero vienen ya con un chip incorporado como yo digo los niños de hoy en día y son muy independientes, re bien el primer día de clases, un éxito total, así que guapísimo mi bebé Ciro Emanuel, que ya por esta semana tiene un horario nomás, una hora nomás, seguro está mirando ya el programa, así que besote, porque siempre me dice, mamá, miré tu canal, me dice, entonces el besote para mi bebé guapo que inició las clases y para todos los niños que arrancan hoy con las clases, para los padres también, los docentes, los directivos, todos los que hacen parte de lo que es el año escolar, que sea un año exitoso y muy bendecido. Que sea un año de logros, por sobre todo, porque estamos hablando de que en la educación, principalmente en estos últimos tiempos se ha venido hablando de muchos desafíos, de muchos cambios y obviamente el hablar de cambios representa también ir incorporando mejoras, ir incorporando estrategias y desde luego es un nuevo año que comienza con los cambios que ha habido y que desde luego sea el mejor de los éxitos para todos porque un 2023 está arrancando y creo que después de la pandemia es el segundo año que estamos arrancando oficialmente normal otra vez las clases. Sí, sí, el segundo año, el año pasado fue muy desafiante también para todos. Muy difícil. Porque volvíamos con mucho miedo, no sabíamos qué iba a pasar. Y bueno, hoy yo creo que va a ser un año muy, pero muy exitoso para todos los chicos, para los padres, para los docentes también, porque la educación, porque está en un momento trascendental, ¿verdad? Hay muchos cambios, hay muchos desafíos. Y bueno, todos somos parte finalmente porque si la colaboración de los padres no sería posible sin la ayuda de los chicos también y por supuesto los docentes que son los que están ahí. Inclusive a veces podríamos decir más horas que nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Una tarea muy importante la que ellos desempeñan, así que muchos éxitos para este año 2023. Y prácticamente es así, Mariam, porque teniendo en cuenta el término que usted utiliza mucho, la vorágine, la vorágine, la vorágine, ¿verdad? Hoy en día sabemos que papá y mamá están trabajando permanentemente. Los chicos que van a la mañana o van en turno tarde regresan, los padres ya vuelven tarde. No siempre se da ese tiempo suficiente como lo tiene quizá el docente estando con los chicos en clase desde temprano o en horas de la tarde. Y sabemos que en gran medida son ellos los que están más tiempo con los chicos. Así que éxito también para los del cuerpo docente, para todas las instituciones educativas del país en este inicio de clase. Y yo quiero tener fotos, mi madre. Claro que sí, es que voy a pasar para compartir la foto. Y a todos los padres tenemos que pedirles que nos envíen la foto del inicio de clase. Queremos ver la foto del inicio de clase, la vuelta de clase. Sí, va a tener. Porque en las redes vamos a empezar a ver en serie, pero nosotros queremos que ustedes compartan y nosotros vamos a compartir también con nuestra teleaudiencia. Porque es lindo. Yo digo, Marian, estamos hoy en día de repente a veces muy acelerados que dejamos pasar por alto a veces pequeñas cosas que son muy importantes y después decimos, yo tuve en cuenta en mi caso, en aquella oportunidad ya para más de viejo, ese primer peldaño de la escalera de una universidad. Ese pisar el primer peldaño y decir, bueno, y con toda la recomendación a todos los santos del cielo y a sus cercanos, ¿verdad? Bueno, que este sea el comienzo del primer escalón para lograr un sueño. Y es pisar pensando de aquí a cuatro o cinco años terminar una carrera. Entonces, es tan importante ese primer momento, ese primer paso. Y también en el caso, aquellos que, bueno, vamos a salir, bueno, ellos, vas a que si me voy porque he viajado por Virgina. Es importante esos pequeños detalles antes de dar el arranque. Entonces, hoy también ese arranque con los chicos, que sea especial y vamos a compartir con nuestra teleaudiencia. Que nos empiecen a enviar la foto con el uniforme. Con el uniforme, con mamá, con papá, con abuelo, con las dos. Mamá desmaquillada porque... Llorando porque el bebé ya quedó en la escuela. Pero bueno, son momentos muy importantes, trascendentales en la vida de los chicos y queremos compartir también todo eso con la teleaudiencia. Un fin de semana, una linda mañana, temperatura agradable. Un fin de semana también muy agradable que hemos pasado a típica con la temperatura que hemos tenido el sábado y el domingo aquí por la ciudad de Encarnación. Pero el día de hoy, muy pero muy agradable. Tenemos esa temperatura ideal, 21 grados, mañana soleada. La humedad, 60%. El viento sopla al sur, 10 kilómetros por hora. La presión, 11.0 octopascales. Y la visibilidad, 20 kilómetros. Vamos a compartir también el pronóstico extendido cómo van a estar los próximos días nuevamente. La temperatura en aumento para esta semana y algunas inestabilidades. Para mañana se prevé lo más alto, 33, no, el miércoles. Casi lo más alto. Martes tenemos parecialmente nublado con 33, mínima de 21 grados. Exactamente. Para el día miércoles, una mínima de 23, una máxima de 34 grados. Para el día jueves, inestable, con 30 de máximo, una mínima de 22. Ahí podríamos tener... Fíjate que esta semana se había anunciado que íbamos a tener buena cantidad de días de lujo que finalmente se cumplió, pero mi sin y mi, ¿verdad? Pero ayudó bastante. Viernes tenemos inestable con 29 de máximo, una mínima de 22 grados. Y para el día sábado, inestable nuevamente, una mínima de 21 grados, una máxima de 31 grados, según lo que indica metodología este reporte. Temperaturas bastante agradables para esta semana. Y el reporte a nivel nacional nos indica un aumento paulatino de la temperatura. Igualmente, la jornada de hoy se presenta con un ambiente fresco, tornándose cálido en horas de la tarde con máximas entre los 26 y 32 grados a nivel país. A partir de mañana, martes 21, las temperaturas irían en aumento paulatino con mínimas de 19 a 22 grados y máximas alrededor de los 29 y 32 grados centígrados. En cuanto a las lluvias, para hoy se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas al este de la región oriental con un mejoramiento hacia la noche. Ya para los próximos días, las lluvias se presentarían en forma de chaparrones, principalmente en el Bajo Chaco y al sur de la región oriental. La proyección para la semana y el reiterar, temperaturas no muy elevadas. Fíjate, Marían, que, y estamos hablando estos días, la naturaleza y su fortaleza, porque era triste ver el patio, porque el pasto estaba completamente seco. Uno caminaba encima y hacía el... Una pequeña lluvia o una lluvia en horas de la tarde al día siguiente y ya todo estaba verdeando de vuelta. Y esta lluvia, por más que no haya sido una lluvia muy importante, ayudó y se sigue esperando porque estamos en una época también donde el sector del agro, la gente en el, digamos, bueno, no quiero decir interior porque nosotros también estamos en el interior, pero saliendo un poquitito, a unos kilómetros de acá, le demos a la gente ya de la chacra trabajando porque es la época de cosecha. Sí. Ya se está dando la cosecha. Hay rinde en algunos sectores, algunos rindes positivos, en algunos casos así no llega a la expectativa, pero nos decían mucho mejor que el año pasado, porque recuerden que el año pasado se daba la cosecha de soja y se tenía, o sea, que la zafra anterior se daba 300 kilos por hectárea, que era un perjudicio tremendo para el productor. Entonces hoy al menos se está mejorando un poco y vamos a ver qué nos dicen porque hay una información que veíamos a nivel nacional que hablan de 4 mil kilos por hectárea que es un rinde muy importante ya, pero hay que ver cómo estamos nosotros aquí a nivel departamental, cómo se viene dando el rinde en algunos sectores productivos porque tenemos que hablar también de que algunos distritos han sido más beneficiados con la lluvia y el calor correspondiente que sabemos que permite también tener buenos granos. Vamos a ir teniendo también ya el paralelo y comparativo con la gente que trabaja hoy en el rubro del agro principalmente con el tema soja. Así mismo. Bueno, y vamos a ir compartiendo algunos avances de los temas que vamos a tener en esta mañana. Terminó Destino Verano, un desafío fue para todo el equipo de Sur TV y aceptamos el desafío y creo que con éxito concluimos este programa que les mostró lo mejor del verano de toda la zona sur del país. Estuvimos compartiendo justamente con el intendente de la ciudad de Encarnación, también nos acompañaba Vicente haciéndonos algunos tragos y el grupo clave de fe desde la capital del país. Y bueno, un resumen de lo que fue desde el primer día hasta el último día también en estas imágenes. Realmente muy lindo todo, un gran desafío que demostró que se puede hacer y se puede hacer muy bien y que hay demasiado por mostrar aquí en la ciudad de Encarnación, aquí desde el departamento de Itapúa porque de alguna forma se abarcó. Y lo lindo de todo, Mariam, es que la gente llamaba, recuerdo, de Villarrica, de Coronel Oviedo, del departamento de Cazapá, de diferentes puntos, la gente que querían venir a formar parte del programa y eso muestra un poco lo que es este deseo porque nos decían, yo me quiero ir a Encarnación. O sea, que la gente quería venir a Encarnación porque Encarnación tiene su belleza, tiene su encanto, tiene todo lo que es un poco la parte de la temporada alta con mucho atractivo y eso generó también que muchos hayan querido venir a formar parte del programa y estamos justamente mirando la imagen del desafío de los 100 abdominales y agarró nuestro Rey Momo porque fue uno de los que se lanzó al desafío en aquel entonces. Y agradecemos también, Jorge, a todos los artistas, los invitados, a toda la gente que se sumó también, que de por ahí pasaba caminando nomás por la costa y les tirábamos para una entrevista y siempre con buena onda. Agradecemos a toda esa gente que hizo posible también Destino Verano, así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta edición 2023. Éxito total, así que muy, pero muy agradecidos. Y la última noche que cerramos con un frío, yo casi me congelé, amanecí con un dolorcito de garganta y del frío que hacía, pero bueno, disfrutamos igualmente de este último programa. Ahí justamente compartíamos con el intendente, el señor Luis It, que también gracias al apoyo de la Municipalidad de Encarnación se pudo llevar a cabo Destino Verano y hicimos un cierre también en cuanto a lo que nos comentaba, de lo que fue el verano o de lo que está siendo el verano, mejor dicho, aquí en Encarnación. Porque sigue el verano en Encarnación. La gente puede venir a disfrutar todavía de la playa, de todos los atractivos que estuvimos mostrando, pero realmente estamos muy contentos y muy agradecidos con todo el equipo. Ahí le vemos a Andrés, a todos los muchachos, ¿verdad? Y las chicas que hicieron posible. Fíjate un detalle, bueno, ahí están, ellos son los compañeros que llegaron de la capital también para la parte técnica. Sí, Hugo y Julio. Julio, Hugo, que estuvieron durante todo este tiempo por aquí y después el gran equipo humano aquí del canal que hay que destacar esto, Marian y usted la audiencia, de que Adalberto, Alberto, Fernando, Sócrates, Sócrates no. ¿Por qué Sócrates no? David Cantero, no, esperá, porque a él le damos... Por parte. No, ahora es Sócrates el pulpo. Sí. Sí. Ellos desde las 2 y media, 3 de la tarde ya están trabajando junto a Julio, junto a Hugo para la apuesta técnica. David Cantero que hace lo propio también y descubrimos dos valores importantes en esta ocasión, ¿verdad? Sí. David Cantero con su pronóstico y Adalberto con su pronóstico. Ah, ¿viste? No, impresionante. David Cantero decía, ¿y por qué? Porque, ¿qué era? ¿Qué te dolía? La rodilla. Él tenía una rodilla meteorológica. Sí. Podían pronosticar lo que iba a pasar. Y Adalberto, ¿sabes qué hacía? De repente, el tiempo se estaba por caer todo y hablaban acá con Fabiana, agarraba, sacaba un pelito y ponía en la ventana y soltaba, decía, no va a llover y no llovía. Tenía la presencia. Él tiene otro método. No, destacar un poco el equipo humano que trabajaban aquí para luego ya irse a la noche desarmar todo el equipo. O sea, que terminaba el programa a las 9, pero era volver a las 10, 10 y media de la noche. Era un trabajo de 24 horas prácticamente porque era pensar todo lo que se iba a hacer en la semana, era contactar con todos los invitados, con todos los grupos, era armar toda la rutina, armar todo el equipamiento. Así que un trabajo impresionante fue y aparte de eso, Jorge, o sea, no era que solamente se cumplía con lo que era Destino Verano, sino que se cumplía también con la Fuerza del Sur, con los contactos con la mañana de cada día, con el noticiero y bueno, un equipo fabuloso de, ¿cuántas personas? 15, como mucho. Y se llega a esa cantidad, pero un trabajo triplicado. Yo le decía lo de Sócrates, el pulpo, porque él quedó solito haciendo el trabajo de tres personas en hora de la noche con el noticiero. Terminaba eso y ya inmediatamente se trasladaba también hasta este sector donde trabajaba en la parte técnica, pero lo que se destaca, Marian, es lo que ha dejado este desafío para una ciudad como Encarnación de tener un programa en dos canales en forma simultánea a nivel nacional y se celebra, desde luego, con el acompañamiento de toda la ciudadanía, de la gente que se sumó a diferentes puntos y los artistas, la gente que fueron a la parte logística, estuvo en la mayor parte del programa también nuestro amigo el DJ, Alexis Mesa, que acompañó también con música, parte técnica, luces, todo un agradecimiento muy grande para él también y por supuesto a todo el equipo técnico que tenía este gran trabajo. Días en que incluso se tenía que desarmar todo y cambiar porque venía el mal tiempo se tenía que llevar hasta un lugar donde no había o sea que donde agradecemos también a esa gente que abrió las puertas, a la gente de los hoteles, a la gente de Green Park también, el casino, el casino que tiene su local nuevo que está sobre sería en el sector gastronómico, paseo gastronómico y por supuesto la gente de los otros hoteles que también colaboraron para que esto sea todo un éxito y les agradecemos y por supuesto las felicitaciones para todo el equipo por este gran trabajo. Bueno y nosotros también estamos con este desafío para nosotros, lograr juntar la mayor cantidad de calzados, Jorge, y qué lindo ver cómo siguen llegando las donaciones y se siguen repartiendo los zapatos con esta campaña nacional PUNANDÍ NO, el día de ayer estuvieron entregando por la zona de San Juan del Paraná en la zona de San Juan del Paraná y fue una sorpresa porque se organizó se guardó el zapato y era la búsqueda del tesoro y los niños felices acompañaron todos hablamos con la directora también de la institución ahí con los padres con los chicos que justamente se llegaron un domingo a la mañana para compartir el cumpleaños también de don Juan Carlos que sigue estando por la ciudad de Encarnación que justamente se sumó a esta campaña desde temprano y realmente muy lindo la semana pasada hacemos un recuento rápido se llegó a más de 400 calzados y yo creo que más verdad pero la semana pasada después lo que fue ayer creo que llegamos a casi 80 calzados entregados otra vez y realmente muy pero muy linda experiencia con los chicos los padres que acompañaron también en una institución educativa que incluso no llegamos a ver ahí pero en el desarrollo vamos a ver están iniciando las clases y todavía no están teniendo el techado correspondiente de sus aulas entonces hay mucha precariedad todavía porque donde justamente yo siempre digo desde el lugar donde uno se desempeña la función que sea que estemos cumpliendo podemos ayudar podemos colaborar a que mejore esa situación precaria que atraviesa muchos niños del departamento a la hora de ir a clases hablamos de instituciones que todavía no cuentan con la infraestructura necesaria mucho menos con la cantidad de docentes con las comodidades y por lo menos nuestro granito de arena Jorge con estos calzados justamente con la ayuda de toda nuestra teleaudiencia vamos mejorando también la condición de los niños del departamento de Itapúa las necesidades son ilimitadas los recursos son limitados sabemos eso pero con un par de calzados que donen nuestra teleaudiencia que nos acerquen también hasta el canal es posible mejorar la situación de muchos niños en la semana ya se ha visitado cuatro instituciones educativas más lo de este y lastimosamente Marín tenemos que hablar nosotros la otra vez fuimos con con David con Cintia ustedes estuvieron en el barrio Sagrada Familia donde se sabe también de la necesidad pero a veces como que exageramos un poco en decir estoy en andí ojo y te lo metí en la escuela pero uno va y ve y se da cuenta de que esa niña o el niño viene con con los pies descalzos viene con una zapatillita pero se le nota que por por la forma en que está que andan descalzos y y con esta campaña nos vamos y lo lindo Marín que la mayoría de los calzados algunos son completamente nuevos los usaditos también están muy buenas condiciones muy lindo todo realmente así que agradecemos a toda esa teleaudiencia que se sigue sumando y vamos a seguir sumando seguimos esperando porque la gente del cuerpo de bomberos voluntarios del Paraguay siguen también recepcionando los del Club de Leones los de la Uni Norte y por supuesto nosotros aquí en Sur TV seguimos recepcionando los calzados porque la intención es llegar a más instituciones es más Mariam muchos docentes están comunicándose con nosotros incluso de escuelas muy distantes aquí de la ciudad de la Nación que nos dicen podrían pasar por acá Fabián nos había dicho una institución nueva que se habilitó que se vuelve a abrir en la zona de Carlos Antonio López hay otras instituciones cercanas también nos dicen nosotros también estamos con la precariedad y también necesitamos la visita de ustedes y si nos da el tiempo si nos da la posibilidad con mucho gusto vamos a tratar de estar por allá para poder justamente acompañar también esta entrega de los calzados para con los niños que hoy nos necesitan y que están de alguna manera esperanzados también con la campaña PIN Andino para una vuelta a clases se les está dando los calzados se les está dando los útiles pero desde luego el calzado también va a ser fundamental muy importante así que esperamos seguir contando con la colaboración de nuestros televidentes bueno también vamos a estar compartiendo en esta mañana esta triste noticia lamentablemente esta familia que vamos a ver a continuación lo perdió todo tras un incendio quedó prácticamente en la calle a consecuencia de este incendio que afectó a su vivienda el hecho ocurrió en horas de la madrugada quedó reducida a cenizas esta vivienda y con lo difícil que es juntar la platita para comprarse cualquier artículo para la casa Jorge esta familia lamentablemente quedó sin nada y bueno también vamos a solicitar una vez más el apoyo la ayuda de toda nuestra ciudadanía de nuestra teleaudiencia para ayudar a esta familia porque a cualquiera le puede pasar a su hijo y a veces es muy difícil muy doloroso esa impotencia de ver que todo y creo que ya hemos sido testigos también María nosotros de nuestra experiencia desde el propio canal de que todo se consume en cuestión de minutos una vez se dice bueno como no pudieron apagar el fuego pero hasta que no te pasa no sabes y es rápido como corre el fuego más todavía dependiendo de la situación como se originó que artefactos artículos habían en alrededores el fuego es rapidísimo y consume una vivienda en cuestión de segundos y lamentablemente este hecho ocurrió aquí en Encarnación y bueno vamos a ir compartiendo con más detalle ya enseguida también tenemos más detalles que justamente vamos a compartir con nuestros televidentes lo que fue el fin de semana el carnaval Encarnación su tercera noche a pesar del frío María impresionante la cantidad de gente que se volcó de vuelta para disfrutar de lo que fue esta edición muy pero muy interesante porque estamos hablando de tres fechas que se cierran con mucho éxito con un acompañamiento importantísimo de la ciudadanía y por supuesto el el agradecimiento por una parte también y el reconocimiento que se le ha dado al canal en su familia completa porque estamos hablando de que desde lo que es sistemas nacionales de televisión C9N para edición Sur TV como medios de televisión y de Recupé también han recibido un reconocimiento por parte de Clubes por el respaldo a esta edición del carnaval 2023 y se notó vos estuviste en pista Marian como sentiste la pista esa noche no estuvo como si fuese que estábamos con 40 grados de calor la gente como disfrutaba como yo dije no van a jugar con lanzanieves con el frío que hacen no la gente jugaba con el lanzanieves también y se nota que disfrutó muchísimo pero se fueron con camperas se fueron con camperas con mangas largas con camperas algunos igual verdad algunos como Nurachi y yo que nos fuimos desabrigados y después sentimos las consecuencias pero igual se disfrutó todas las comparsas brillaron se tuvo también la participación de una comparsa que llegó desde Uruguay Uganda con el candombe me enseñaron a bailar candombe me dijeron que ya me puedo ir a bailar con ellos también a practicar y muy lindo estuvo la tercera noche de carnaval se contó con el zambódromo casi repleto estuvo nuevamente en esta noche y queda todavía una noche más o sea que hablamos de un centro cívico Marian que tiene un sector que sí o sí como que a veces se llena no, se llena pero hay un sector que como que la gente no gusta ir a excepción de que ya no haya lugar en otra parte porque justamente ya es como que ya va filanizando ahí todo el movimiento entonces ahí no se opta tanto por ir o sea que me sorprendió para bien creo que era el club Petirossi no, el club San Juan que cuando arrancaba ya en esa zona ahí justamente al inicio ya rebailaban y me encantó eso porque quiere decir que si vos pagaste entrada en la primera gradería ya vas a disfrutar ya del baile de la figura y aparte de eso la ubicación de los tres jurados que permite también eso ver presentaciones desde los diferentes puntos ojalá así que estuvo super linda la tercera noche de carnaval felicitaciones en nombre del licenciado Eduardo Florentín a todos los que forman parte del club de clubes a los presidentes de los diferentes clubes a los integrantes de las comparsas y bueno se viene la cuarta noche con mucha expectativa por ser el cierre ya yo creo que ya tienen el Pudahua porque llegar a la tercera fecha o la tercera ronda y llegar con este público con este público que vibró con esa satisfacción de la gente que pueda disfrutar del espectáculo yo creo que ella le puede dar el Pudahua y si hay que felicitar felicitar al equipo completo porque Marian uno ve ahí el impresionante trabajo de la gente entonces uno dice pero como en tan poco tiempo llegaron a hacer tanto y tan bien porque las carrozas con las luces es más Marian me atrevo a decir que algunas carrozas estaban mejor decoradas iluminadas que años anteriores o sea que se nota que se pusieron las pilas e hicieron un trabajo extremadamente sacrificado rápido y lograron justamente este muy buen resultado y tenemos el último tenemos la última noche de este sábado así que la invitación también para que vayan a disfrutar aprovechar está peleado está peleado porque cada noche las conversas sacan algo nuevo trajes nuevos carros que de por ahí se van modificando algunas cosas entonces no sé qué va a pasar y el jurado que en cada noche también va cambiando va cambiando entonces dejamos para el final la definición dejamos para el final en reinas también en reinas también sí en reinas también lo que pasa es que he visto que están muy lindas todas sí y cada una tiene lo suyo y lo suyo la particularidad y esto hace lo propio para que el trabajo del miembro del jurado le sea más complicado todavía bastante difícil no quiero estar en su lugar bueno vamos a ir compartiendo también en esta mañana algunas y la playa a pesar del fresquito yo creo que era la temperatura ideal luego para disfrutar de la playa porque no hacía ese calor sofocante entonces la gente igual se fue a la playa disfrutó aprovechó también el fin de semana y las temperaturas agradables para hacer un poco de playa ejercicio y vivir a pleno este último fin de semana de vacaciones para quienes todavía no volvieron a clases a mí me pasó una experiencia el fin de semana ¿qué te pasó? y vino la hijada ¿y qué te pidió? me dijo que quería ir a la playa no fuimos me dijo voy a jugar con la arena nomás y no hay problema entonces se fue con su chito con su remerita después se fue y dijo voy a juntar un poco de agua para la arena entró en el agua entonces agarra pone del lado su juguetito y me dice voy a entrar en el agua no, no se puede así voy a entrar y vos sabés qué no se puede no se puede cuando la criatura che Dios vos sabés qué después de todo hace lo que quieras ya posea y yo estaba ahí en el agua y quiere pero estaba en la zona porque viste que la playa te ofrece esa posibilidad de que no es profunda ni nada pero después teníamos que salir y era no andate yo me voy a quedar acá para salir era el tema verdad no, andate yo me voy a quedar acá después salimos cuando salimos afuera así en vientecito pero ya se sentía el frequito pero espectacular realmente es muy lindo todo muchísima gente otra vez disfrutando de la playa el sábado y lo que fue ayer también impresionante bueno y también tuvimos un evento muy especial el fin de semana también también sí, sí tenemos imágenes ahí Lura ya me confirmó que tenemos las imágenes de este festejo el cumpleaños del jefe Juan Carlos Otero que estuvo celebrando su cumpleaños con la familia visitando un poco Encarnación disfrutando también con los compañeros de Sur y toda la gente de Encarnación que tuvo torta y hasta fuego artificial para celebrar este nuevo año de vida ahí está con la gente de Clubes Clubes que justamente presentaron una torta personalizada con nombre con logo el canal lo inventaron rápido ahí en uno de los palcos justamente donde recibió su cumpleaños a mí que no se esperaba el jefe y ayer también los chicos le cantaron cumpleaños feliz estaba contento sí, bueno y eligió Encarnación para pasar su cumpleaños justamente decía él que le gusta mucho la ciudad le gusta la gente y bueno estamos felices también de que haya pasado bien porque se le notaba en la cara que pasó bien que disfrutó de su cumpleaños estaba acompañándole también su familia así que están todavía por Encarnación que sigan disfrutando que sigan pasando muy bien y bueno les esperamos siempre para festejar y para compartir para felicidad a un fan que estuvo justamente la gente de semana con nosotros se sumaron a mucha gente había personas que también estaban en cumpleaños varios cumpleañeros sí, ahí en el falco y empezaron a disfrutar del coro ahí entre todos muy lindo y por supuesto el recibimiento de un año más ahí ¿cuánto dijo? 35 o 34 35 pero muchas felices ahí estaba la otra cumpleaños también la que dijo también le cantamos ahí cumpleaños feliz a las 12 de la noche en el zambódromo qué gusto yo siempre soñaba con cumplir años en verano pero bueno me tocó nacer en julio pleno frío bueno vamos a ir compartiendo el cumpleaños del tararán tararán temblando ahí estamos todos bueno pero él también tembló un poco en el cumpleaños fresco de la noche sí estuvo fresquito Olimpia Olimpia yo no sé si quieren hablar de esto pero bueno tenemos que hablar es noticia Olimpia estuvo en la cancha del estadio de la liga en carna cena lamentablemente no se dio el resultado que esperaban los olimpistas pero está bien pero bueno son cosas que pasan son cosas del fútbol está bien yo creo que amerita destacar lo de Trinidense porque vino hizo lo suyo que es lo que justamente uno mirá lo que es mirá lo que era la gente como llegaba el recibimiento la llegada impresionante lo que fue el día anterior también la llegada del Olimpia aquí fue toda una fiesta y ayer o sea que el el sábado más bien un partido con el resultado a favor de Trinidense de un 3 a 1 y fue contundente vamos a ver que es lo que se define para esta semana fíjate que el estadio prácticamente estaba lleno con los valores de la Olimpia muchísima gente que quedó afuera se querían comprar las entradas muchas entradas entre ventas otra vez y lo que volvió a darse Mariano y ojalá que ya se se supere esta situación que se vea de vuelta los hinchas ingresaron a la cancha al final de la partida pasó con Cerro pasó con Olimpia falta nomás ya que después nos vamos a llevar un partido en encarnación por falta de seguridad porque cualquier güey corneta quiere entrar a la cancha porque se quiere sacar foto con Fulano porque quiere sacar foto con 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 Sultano no pasa por ese tema de la foto y tampoco uno dice no es que no queremos que se saque la foto con los jugadores sino que el tema es que si uno llega a entrar ya entran unos cuantos y cuando pasa eso ya es una cuestión de falta de seguridad y eso le puede armar al estadio se le puede cuestionar a la policía nacional a la propia seguridad misma del del estadio que que realmente hoy es uno de los estadios más lindos del Paraguay y que esta convocatoria de gente con esta gran cantidad de personas que están llegando que es lo que se que se busca que se complete la cantidad de aforo que se había establecido porque el objetivo es que se sigan trayendo más espectáculos futbolísticos aquí en la ciudad de Encarnacion ojalá que así sea muy bien victoria venecida del Trinidense ante el equipo de Olimpia 3 a 1 después vamos a estar hablando también ya el señor Adalberto González vamos a volver al bloque de deporte vamos a volver ya muy pronto lo de la barba Adalberto descartamos completamente bueno yo creo que hoy es el día que Adalberto puede volver no tenemos que tenemos que volver así hacemos un recuento porque el torneo apertura del fútbol Paraguayo está avanzando y tenemos por supuesto también las informaciones al respecto así mismo bueno vamos ahora algunas recomendaciones y el agradecimiento por supuesto quiero agradecer a todo el staff de Adara Beauty Spa muchas gracias por la excelente atención de siempre les recomiendo que pasen por ahí están atendiendo ya desde tempranito desde las 8 de la mañana todos los días puedes pasar por Antequera entre Villarrica y Tomás Romero Pereira o comunicarte para agendar pedidos pedidos y turnos ¿verdad? al 0985 30 71 49 un besote y un agradecimiento muy especial a la señora Patricia González y las chicas por supuesto Gabi y Rocío que siempre nos atienden súper bien Adara Beauty Spa bueno la gente de Soho Mall también con lindas prendas siempre con lo mejor de la temporada está sobre la avenida San Roque González de Santa Cruz ahí está el número de teléfono para la gente que quiera consultar Soho Mall también formando parte de nuestro programa la verdad que sí muy lindo pero en la pantalla parece un poquito más azulado esto en Soho Mall según color azul marino oscuro muy buena opción bueno yo también quiero agradecer al equipo de Only You gracias a Ana a Wilma que siempre nos atienden súper bien también este vestidito súper lindo con mucho color acorde a esta temporada del año les cuento que tienen que aprovechar porque están con varios descuentos así que pueden pasar por el local sobre Mariscal Estigarrivia entre Wisen y Kurupautu es la ubicación así que puedes visitar el local o sus redes sociales también para ver cuáles son las novedades que están teniendo también te quiero recomendar que en esta mañana aproveches y pases por Punto Pharma como siempre te ofrecen todo lo mejor y esta semana de la mujer paraguaya justamente tienen descuentos increíbles desde el lunes hoy 20 al viernes 24 de febrero aprovechadas las ofertas en perfumería cosméticos maquillaje y cuidado personal tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock la promoción es válida para todas las sucursales del país así que pasa por cualquiera la que te quede más cerquita en Punto Pharma cuidamos tu salud tu belleza y celebramos el día de la mujer paraguaya vamos con la sugerencia de Atlántica de inmuebles también que ofrece muy buenas opciones para que ya directamente usted vaya y empiece su proyecto porque te ofrece las mejores condiciones infraestructura y ya calidad de vida que asegura la valorización de su inversión el nuevo desarrollo centro urbano La Perla sobre Ruta 1 en el barrio Las Delicias de Encarnación cuenta con todos los servicios básicos para que ya debas pensar en tu próximo proyecto directamente accede a preventas contactos al 0982647442 y en las redes sociales como arrobaatlántica S.A.P.Y Atlántica de Inmuebles Sociedad Anónima Inversión en Calidad Bueno, puede comunicarse al mensajero está habilitado hoy queremos recibir las fotos de los chicos arrancando de primer día de clases primer día de clases costó no levantarse a veces cuesta hay que como se dice volver a la rutina de dormir un poco más tempranito los que van a la mañana a tener esa rutina otra vez de levantarse temprano y empañarse cepillarse los dientes rápido vení que ya es tarde vamos a curar todo desayuno una corrida impresionante hay a la mañana y el movimiento de los vehículos también por eso siempre lo recomendable es levantarse un chiquito antes para no tener que sufrir con el tráfico que hay ahora el tráfico y principalmente frente a las instituciones educativas si vamos a tener como recorrido pasar frente a uno de los colegios a tener en cuenta eso de que vamos a tener doble fila y de repente está el que tiene un poquito de miedo para estacionarse en doble fila y ya bloquea completamente ay como da cocinazo cocinazo bueno pueden enviarnos la fotito de los chicos 0981-889-111 y por supuesto también a través de nuestras redes sociales no sé si tenemos el mensajero para mostrar una de las fotitos que nos llegó bueno enseguida vamos a estar compartiendo la foto de uno de los chicos que recibió ayer su calzado y nos compartió en las redes feliz con su tesoro claro porque hicieron la búsqueda del tesoro la búsqueda del tesoro ayer y él es uno de los que está activamente participando conversador en serio y ni enga tú y ni enga tú está ahí con todo el equipo ahí acompañando y bueno hoy ya nos envía la foto con su calzado puesto proponemos una pausa a la vuelta y ya estamos con más de la fuerza del sur lo quieren en el balsamal para ser un monumento al estudiante ideal los niños ya están empezando a recibir las primeras donaciones esto es gracias a ustedes que permiten que los niños y niñas de nuestro país puedan empezar este año con sus respectivos calzados emocionadamente ahora es 70 este sábado 25 de febrero Tereré Fest Pajarito 2023 en el club de caza y pesca de Bella Vista venía a celebrar el día del Tereré con Tierra Adentro Jazmín del Paraguay y Acallará presentación de la obra La Leyenda de la Hierba Mate música al aire libre teatro Tereré tragos y mucho más te esperamos desde las 18 horas Tereré Fest un festival realmente imperdible jeans prendas para planda bikinis accesorios Alaska Avenida Internacional San Roque González a 50 metros de la aduana paraguaya Sanatorio La Trinidad consultorios en las distintas especialidades laboratorio de análisis clínicos ecografía farmacia urgencias 24 horas Sanatorio La Trinidad calidez ciencia y experiencia sabemos a dónde querés llegar por eso dejaremos la motocicleta perfecta para vos diseño que trae tecnología de vanguardia segura y confiable robusta fuerte Buller llega a donde quieras edilla tu Buller en Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país llegó el regreso a clases y en Mica encontrarás todo lo que necesitas y al mejor precio te esperamos con la mejor atención Mariscal Estigarrivia esquina General Cabañas y Padre Kreuzer casi Mariscal Estigarrivia Mica acompañándote en cada paso de la vida dale punto final a la rutina Punto Pharma te lleva a Punta Cana un viaje todo incluido para dos personas también 40 mini vacaciones a Encarnación ¿Cómo participar? por cada 30 mil guaraníes de compra acumulas un cupón electrónico además comprando marcas seleccionadas duplicas tus cupones Punto Pharma cuida tu salud belleza y también te lleva de vacaciones ¡Suscríbete! 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 Viajando por la carretera a la espera de un nuevo atardecer cruzando campos verdes se respira un aroma que nos llena de placer y en la ruta ruge una canción me enamoro al escuchar tu voz recorriendo juntos un destino al lado del camino se suelta la emoción en la encarnación donde todo respaldo Continuamos en la Fuerza del Sur una mañana que decíamos una mañana especial porque justamente inician las clases inician las actividades y por supuesto nosotros vamos a tener un poco lo que se da en cuanto al inicio el palpite, la perspectiva todo lo que es un poco el trabajo previo también a este día justamente con el abogado hoy en día director departamental de educación para hablar al respecto de este tema inicio de las clases 20-23 y vamos a tener justamente la posibilidad para hacer un pequeño recorrido en la mañana sobre el arranque de las clases está con nosotros el abogado Ignacio Paiva él es coordinador de la dirección departamental de educación abogado, buen día placer recibirlos sabemos que está un poco con ágil oracito todavía pero hoy al pie del cañón porque comienzan las clases sí, contento muy contento en verdad porque nosotros estuvimos trabajando todos los procesos administrativos como pedagógicos para garantizar el buen inicio de las clases en el sentido de que se nos vino un concurso primeramente ahora ya estamos en la tercera etapa teníamos 1132 puestos que se llamaron a concurso ahora y ahora nos sobran casi 200 puestos que por ejemplo en la etapa 3 que fueron los puestos que los docentes mismos han renunciado entonces ese proceso se hizo para que nosotros podamos garantizar que todos los niños y niñas tengan su docente el primer día de clase como también el proceso de aquí escolar y por otro lado también el almuerzo escolar y la merienda entonces todos esos procesos como ustedes saben la dirección departamental como las supervisiones no, todo el tiempo sigue no, no tienen vacaciones porque tenemos que organizar y las instituciones fueron aperturas el 7 de febrero se les encomendó una tarea a los directores como también a los docentes para que puedan organizar y felizmente yo creo que hemos iniciado en un 100% en todas las instituciones del departamento de Itapúa nosotros estuvimos acompañando hoy el primer día de clase en la escuela básica número 3535 hablando con la directora hablando con los niños escuchándole a los también en el colegio mismo acompañamos y ahí tenemos algunas dificultades como ustedes saben hay muchas necesidades tenemos 30 distritos tú ya la necesidad entonces tratar de ir solucionando ahora mismo lo que no se presenta en las situaciones la falta de mobiliario en cuanto a algunas instituciones como el centro regional la misma escuela 3535 que están pasando estamos viendo ya eso con el secretario general de educación como también con el gobernador para que podamos usanar lo más antes posible eso dentro del transcurso de la semana profesor hablamos de esta situación que se genera justamente y decía que ya se ha dado el inicio mucho más antes en las propias instituciones educativas para ir armándose un poco para saber y conocer el panorama de que es lo que se va a estar necesitando ¿cuáles son las necesidades que hoy podemos decir esto ocurre en tal distrito ocurre aquí en Encarnación ocurre en Cameretá y en Carlos Antonio López ¿mobiliario? ¿infraestructura? ¿o cuál sería hoy en día lo que más tenemos ahí en falencias? bueno vamos a ir por zona entonces acá en la zona en la zona de Cameretá Encarnación principalmente ya tenemos un aumento en la matrícula un aumento realmente importante en algunas instituciones tanto en Cameretá como en Encarnación entonces ahí es donde falta faltaría los mobiliarios como también faltan los rubros nosotros estamos desdoblando algunas secciones por ejemplo donde tenemos 80 alumnos tenemos que desdoblar porque es imposible que el docente lleve 80 alumnos entonces el año pasado acá el colegio Sagrado Corazón que tenía 80 desdoblamos el primer curso este año estamos tratando de desdoblar el segundo curso entonces cosas así que y también a la par estamos trabajando con la aplicación de la 115 porque hay instituciones que se quedan también sin alumnos tenemos colegios principalmente en turno noche que no tienen más alumnos entonces eso eso se van cerrando y se van ubicando donde sí tenemos es hacer una reingeniería en nuestros rubros eso es la recomendación del señor ministro tratar de utilizar bien los recursos porque es muy injusto que muchas veces en algunos distritos nosotros no decimos que un niño o dos niños no tenga el mismo derecho que 60 o 70 niños todos tienen el mismo derecho pero eso se puede susanar con uno o dos rubros sin embargo ahora tenemos instituciones que tienen 17 alumnos tienen 5 docentes y es injusto para los docentes que tienen 60 alumnos en una sola clase entonces esos son los trabajos administrativos que estamos trabajando con los supervisores aparte abogados que hay una recomendación de que por cada docente haya un número tope de alumnos mínimo máximo en todo caso porque estamos hablando de que en una clase hay 80 ya es demasiado entonces se divide y queda ¿cuánto? 40 y 40 40 y 40 que es más o menos lo normal en el sentido de que pero es un trabajo complicado en el sentido que muchas veces te vas a aplicar la resolución ¿qué pasa? los padres se manifiestan cierran las escuelas y eso se va se tiene que trabajar la parte de sensibilización y tratar de ubicar bien porque eso también nos garantiza a nosotros que los rubros permanezcan en el departamento ¿qué pasa? muchas veces en una institución X del primero al sexto hay 5 rubros este tiene 5 alumnos este 4 este 7 este 8 cuando se jubilan ese rubro queda bloqueado directamente se absorbe y la dirección general era del talento humano lleva donde hay necesidad no más allá entonces nosotros para eso tenemos que ponernos de acuerdo y tratar de utilizar bien nuestros recursos porque recursos tenemos mucho en el departamento ¿la opción del plurigrado se aplica también en estos casos? se aplica se aplica inclusive acá en la encarnación en alguna zona así lejana de encarnación se aplica ¿por qué? porque la gente la mayoría le trae acá en el centro a sus hijos entonces en ese sentido se aplica y el plurigrado es un plurigrado muchas veces hay un saque del plurig saque no en el sentido que el año pasado se le capacitó a los docentes plurigados se le entregó noobut retro proyector para que ellos también reciban una educación de calidad claro no es que es una improvisación ni nada por el estilo tienen programas de estudio todo el apoyo pedagógico ellos tienen entonces eso también los padres tienen que saber pero anteriormente se instaló ese saque al plurig era que no el plurig es un fracaso después tenemos por el otro lado también la jornada extendida que es la estrategia más exitosa dentro del país que los niños se van 8 horas anteriormente si o si un requisito principal era que las escuelas cuenten con almuerzo escolar pero eso se flexibilizó ya que no no podemos no tenemos el presupuesto suficiente para cubrir esa necesidad en algún momento el ministro el señor ministro cuando en su momento era también hizo algunas reuniones con los gobernadores para decirle por ejemplo que las gobernaciones tienen algunas instituciones focalizadas que ellos dan desde el primer día al almuerzo escolar entonces se planteó que se cambien esas instituciones que no tienen jornada extendida por las instituciones que tienen eso no prosperó en el sentido porque iba a tener un impacto social negativo como también políticamente entonces ellos no hicieron eso pero por eso también se flexibilizó porque nosotros tenemos en el departamento de Itapuja tenemos focalizado algunas instituciones que son las instituciones que reciben los apoyos tenemos muchísima inversión en esa estrategia en esa modalidad ¿cómo profe en ese caso en las instituciones educativas donde se dan estas extensiones y no cuentan con el digamos almuerzo escolar ¿cómo están compensando eso? bueno y eso ya queda una organización institucional algunas instituciones eran los niños se retiran almuerzan y vuelven en otras instituciones los padres les acercan su vianda eso ya queda pero nosotros estamos luchando para la ampliación presupuestaria para por lo menos que esas instituciones viste que nosotros tenemos instituciones de jornadas extendidas focalizadas y después tenemos las que no son focalizadas que implementan también la estrategia que son muchas también pero profe desde su parecer esto es algo positivo es importante muy positivo ¿por qué te digo que es positivo en el ámbito pedagógico? porque en la jornada en la jornada extendida se implementa lo que es LPA leo, pienso y aprendo es una estrategia una de las estrategias más exitosas que se tiene comprobado científicamente se tiene comprobado que el niño aprende y el docente también muchas veces cuando internaliza y tiene un proceso donde se respetan los procesos didácticos ya sea el inicio desarrollo y cierre en ese sentido se quiere implementar pero muchas veces con cuatro horas no puede implementar al 100% lo que es la estrategia LPA entonces nosotros apelamos a aplicar eso en la jornada extendida y es para que en algún momento podamos implementarlo en todas las instituciones del departamento como también del Paraguay porque es una de las estrategias que funciona dentro del bar Director, eso a nivel departamental ¿cuántas instituciones aproximadamente están aplicando hoy en día? y nosotros tenemos focalizado la jornada extendida 24 pero la no focalizada tenemos como 50 que son tipo plan piloto que ellos nomás se pusieron la camiseta y a nosotros nos gusta nos lo convenció los padres quieren entonces así son como se dice son nuestros valientes soldados los directores docentes los padres no, pero implementar porque los sabíamos y te oicó porque la mitad vamos a aprender porque yo me da educación física me da danza ellos tienen ocho horas entonces eso les gusta a los padres además los chicos entran a las siete y salen a las tres aparte por eso también hay un aspecto importante papá, mamá trabajan y tienen la posibilidad de que los hijos estén estudiando y aprendiendo al mismo tiempo y esos son los desafíos yo creo que nosotros con la resolución 494 cuando se hizo la 491 disculpa cuando se hizo el rediseño de supervisiones queremos enfocar porque muchas veces lo que nos hacemos la tarea es pedagógica ¿por qué? porque no abocamos a la tarea administrativa eso no nos llena no nos saca mucho tiempo entonces para ir simplificando los procesos se aplicó la resolución 811 es la reducción de papeles por ejemplo hoy día con tu cédula nomás ya descargas tu antecedente entonces estamos dando pasos gigantes en cuanto a la simplificación de la burocracia dentro del Ministerio de Educación y Ciencias también se han dotado casi de 2000 2000 2500 no a mucha institución educativa para el ámbito pedagógico profesor decía tenemos más de o sea que se estaba haciendo el concurso docente más de ¿cuánto? 1132 puestos puestos esos son puestos nuevos o son docentes que se están jubilando y que están dejando ese cupo disponible y son puestos en realidad son algunos puestos se les llama el apuesto interino 2022 los docentes que entraban interino ¿cuáles son los docentes que el año pasado se jubiló el docente que entró interino eso por un lado por otro son los docentes desvinculados que tuvimos dentro del departamento que son 100 prácticamente más de 100 con la actividad de enero febrero y marzo y algunas creaciones algunos rubros déficit por ejemplo tenemos colegios que tenían horas faltantes en el primero en el segundo en el tercero nosotros por ejemplo hemos asignado a través de la dirección general asignado algunos rubros para que se cubran esas déficit por ejemplo tenemos docentes que están cumpliendo la función de coordinador pedagógico o secretario y que tenían rubros Z que son catedráticos y eso por ejemplo cuando se cubran nosotros eso asignamos a las instituciones para que eso se vuelva a llamar a concurso y de esa manera también ir cubriendo las déficit que tenemos dentro del departamento profesor a nivel departamental ¿cuántas instituciones educativas son las que hoy en un 100% iniciaron las clases? ¿tenemos el total de escuelas y colegios que habilitan hoy? no es 194 según nuestra última estadística 994 porque tenemos algunas instituciones que el año pasado se cerraron por falta de matrícula tenemos algunas instituciones que vamos a aperturar de vuelta porque cada distrito tiene su característica en el sentido que a veces la gente vende todo su terreno se muda pero después vuelve todo otra vez entonces todo eso estamos viendo para volver a aperturar en algunos distritos en algunos casos a nivel digamos hoy el balance hablamos de que aumentan la cantidad de niños que van y que ingresan en el departamento de Itapúa pero más hacia lo que es una encarnación Cambenetá otros distritos colonias colonias unidas se mantiene o también aumenta también están aumentando porque viste que en algunos en algunos distritos también la municipalidad a través del consejo distrital ellos ponen la movilidad para los alumnos entonces hay algunos padres que optan en enviarla al centro donde tienen todo el equipamiento tienen una mayor calidad dentro de la institución se le da un acuerdo de cerrar esa institución y la municipalidad se encarga de trasladarla entonces de esa manera se están fortaleciendo los centros a donde hay acuerdos porque hay muchas partes que no están todavía entonces esa es la manera que se quiere trabajar porque eso porque muchas veces invertís el fondo de FONACI digamos 300 millones 400 millones y en 3 años se cierra la escuela tenemos caso acá en Miranda tenemos 2 o 3 instituciones que se invirtieron 200 o 300 millones y ahora se cerraron entonces es una inversión entonces nosotros tenemos que ir mirando ya más allá profe en ese caso hablamos del cierre de las instituciones educativas por falta de alumnos pero tenían los rubros para docentes ellos se les destina a otro colegio a eso se refiere la reingeniería la reingeniería es llevar los rubros donde hay necesidad donde está la materia prima que son los niños donde hay cantidad donde hay 80 doblas o donde hay 50 doblas entonces o donde se necesita cubrir un grado se lleva esa es la manera que estamos el año pasado te cuento que el año pasado casi 5 mil horas cátedra nosotros fuera de aula aquí nosotros llamamos fuera de aula los docentes que tienen que son profesores de matemáticas que son profesores de física que tienen horas cátedra pero que trabajan en las oficinas entonces nosotros hemos negociado con el no tampoco enviarle al chaco solamente le decimos le buscamos la comodidad en frente de tu casa puedes venir a cubrir esos rubros de grado son rubros que nosotros necesitamos que entren en grado para poder garantizar que nuestros niños tengan esa materia y así hemos negociado y en algunos casos logrado que esos docentes vuelvan a grado a grado y a trabajar en lo suyo en lo suyo porque eso es lo que nosotros el Ministerio de Educación no tiene rubros administrativos pero necesitamos imagínate que una institución tiene dos mil tres mil alumnos tiene que hacer tiene que hacer la parte administrativa también entonces hay muchas veces lo que se liberan los docentes y le ayudan al director profesor agradecido por su tiempo y que sea decíamos al comienzo del programa que este sea un año exitoso para la parte educativa sabemos que hay mucho desafío de por medio de que las falencias son muchas pero ¿estás aquí con tutas y nada profesor? ¿estás nerendónita de los vitas y nada? no, pero normal nosotros siempre apuntamos y resguardamos lo que es los derechos de nuestros niños eso yo le digo a los directores los niños están ahí para ser resguardados y para que se les garantice su derecho y nosotros la de la mejor manera hoy justamente acompañando en la escuela 35-35 tal vez físicamente no estamos con ustedes pero siempre estamos con los procesos administrativos pedagógicos para que le lleguen los kits le lleguen los mobiliarios estamos tratando de garantizar y muchas veces para poder garantizar eso no podemos llegar pero de alguna manera siempre estamos con ellos ¿el kit? en un 85% 85% después tenemos alguna dificultad en el sentido que el camino o por otro lado que no pudieron contactarse con el director pero yo creo que en la semana vamos a estar eso ya usando muy bien muchísimas gracias abogado por la presencia hoy con nosotros sabemos que es un día de muchas actividades así que éxitos para usted para su equipo también y por acompañarnos hoy inicio de clases 20-23 el abogado Ignacio Paiva desde la dirección departamental de educación compartiendo con nosotros esta mañana nos vamos a una pausa ya hablemos enseguida para seguir disfrutando de más fuerza los niños ya están empezando a recibir las primeras donaciones esto es gracias a ustedes que permiten que los niños y niñas de nuestro país puedan empezar este año con sus respectivos calzados sí gracias emocionadamente agradecer chicos gracias 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 a todos gracias gracias en el día sin recargos por urgencia precios hospitalarios Crisol Medical Center, en ruta sexta, kilómetro dieciséis, Capitán Miranda. Firme S.A., servicio de vigilancia y seguridad privada, confiabilidad, rápida respuesta, servicio de monitoreo permanente y personal altamente calificado. Una empresa del sur al servicio del país. El Centro de Formación y Capacitación Laboral Arapotú Habilita las inscripciones para el año dos mil veintitrés. Acercate a Juan León Mallorquín, esquina Constitución Nacional, Arapotú. Del sur, panadería y confitería, abre sus puertas para llegar a tu mesa con la más alta calidad. Te esperamos en la Avenida Boquerón, esquina primero de mayo, Barrio Las Carmelitas, Camboneta. Río Medical Center, incorpora servicio de terapia intensiva, habilitación de importantes mejoras edilicias y de tecnología. Además, urgencia y laboratorio, veinticuatro horas, clínica médica, internación, cirugía. Contactos al cero nueve siete cinco ciento ochenta y cuatro cuatrocientos veintidós. Cuando elegís los mejores ingredientes, sabrosos y nutritivos, y los preparás con amor, lográs una combinación ideal como Pronto Doc. Ahora también preparado para razas pequeñas. Pronto Doc, como hecho en casa. Crisol Medical Center, cuenta con tomógrafo de última generación. Informes en el día sin recargos por urgencia. Precios hospitalarios. Crisol Medical Center, en ruta sexta, kilómetro dieciséis, Capitán Miranda. ¡Gracias! Crisol Medical Center, en ruta sexta, kilómetro dieciséis. ¡Gracias! ¡Gracias! A poca vuelve, se añúa Reipotaro, Eyerurente, Peisajina, Paraguay Peipukela, Emilia, Notaipukela, Yambay Ya jaminauñondive, Yerokre, Ape Toribu, Ape, Yagesape, Coe Agüillemante ame, Agüeruco señe, Toiko sugui puraje, Albuarito bebe Agüillemante ame, Agüeruco señe, Toiko sugui puraje, Albuarito bebe Agüillemante ame Ya sehacuarajú, dolda beima Ocañun borajú, dolda beima Tapere, tapere, me ueca tú de que Te quiere o tú quiere, ya jamunbe 10 de la mañana, 8 minutitos Seguimos avanzando con muchas novedades Inicio de clases, mucho movimiento esta mañana, bien temprano Seguramente en el horario de salida también vamos a tener mucho movimiento Así que pueden compartir también con nosotros este inicio de clases Queremos ver las fotos de los chicos Cómo arrancaron, cómo fue el preparativo Pueden comunicarse al WhatsApp 0981-889-111 Vamos avanzando en la mañana también Quiero recomendarles que pasen por la Universidad Católica Campus Itapúa Que recuerda con la convocatoria 2023 Siguen disponibles los lugares Se parte de la primera universidad del sur del país 60 años de trayectoria que avalan el compromiso con la educación de calidad Cinco facultades, 15 carreras disponibles para vos Inicio de clases Hoy arrancan las actividades académicas también con la Universidad Católica Elegí tu futuro, elegí bien, elegí la Católica Más informaciones al 0983-808182 WhatsApp 0983-808182 para más detalles Venía Bristol y aprovechaste carnaval de ofertas Como siempre Bristol tiene los mejores electrodomésticos Con los mejores precios del país Todos los productos están con estas ofertas increíbles Y sin entrega inicial Atención porque tenés este celular Samsung A13 Que te lo llevas ahora por solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes Pasá por Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país Vamos a hablar también de Giganet Que revoluciona el ADN del Internet Aquí en la ciudad de Encarnación cuenta con un plan de fibra óptica Que incluye instalación de forma gratuita Planes desde 120.000 guaraníes Podés ingresar a giganet.com.py y conocer la sucursal más cercana a vos En Encarnación, sobre Avenida Caballero, esquina Marijales y Garrivia Contactos al 0993-278030 Giganet, revolucionando el ADN del Internet Y pensando por supuesto en todo el amor que le brindas a tu mascota ProntoDoc preparó este alimento balanceado Especialmente diseñado para los más pequeños de la casa El nuevo ProntoDoc Adultos Razas Pequeñas Combina un sabor que les va a encantar Altamente nutritivo con un 23% de proteínas Y la incorporación de prebióticos y probióticos ¿Qué esperas para darle lo mejor a tu perro? ProntoDoc, el alimento ideal para tu mascota Ahora también para razas pequeñas Vamos a comenzar a informar Vamos a hablar lastimosamente de una situación que se presentó Decíamos al comienzo ya también a cuidar los aspectos de recomendación de seguridad Que se viene dando Porque cualquier hoy pequeño No sé si habrá pasado Pero estos días estamos notando que hay mucho problema Con una de las tensiones Que puede ser también motivo de incendios estructurales En este caso vamos a hablar de lo que ocurrió Una familia quedó prácticamente en la calle A consecuencia del incendio que afectó su vivienda El hecho ocurrió en horas de la madrugada Sí, la verdad que sí De gracia, con suerte como digo Porque nos quedamos vivos con yo y mi señora Porque estábamos durmiendo ahí Son las cuatro por ahí empezamos a ver el juego Y es imposible de atacar Y se quemó todo Y todo lo que Hasta mis cosas ajenas que yo tenía Para que en mi trabajo se me quemó Y... ¿Vos sos carpintero, verdad? Yo soy carpintero Carpintería de mi trabajo Y... ¿Acá mismo estaba funcionando mi trabajo? Acá mismo estaba trabajando en carpintería Poco y nada Pero siempre hacía para salvar el día Y todo En eso me procuraba nacer Y ahora me vino esta desgracia Que se me quemó todo En esta misma vivienda Funcionaba una carpintería Quedó reducida a cenizas En esta madrugada Tras un incendio Que se presume inició a raíz De un corto circuito Los afectados se quedaron Prácticamente con la ropa puesta La segunda vez La segunda vez El 13 de septiembre de 2019 Era la primera vez Y ahora lastimosamente Y levanté otra vez Pero ahora se me quemó otra vez Y... Estoy esperando la gente Que para alguien me pueda ayudar En la situación Pero la verdad que no Es porque yo quiero que se me quemó Legalmente Esta vez no sé cómo se quemó Porque... No le doy explicación Empezó en plena madrugada Cuando ustedes estaban dormidos En plena madrugada Aparte nadie hizo fuego Nada ese día Y empezó Y... No sé Supuestamente Corto circuito Pero el fuego empezó de ahí De ahí Y... Esa parte empezó Y ahí no hay Cosa de electricidad No Pero se me empezó Ahí Increíblemente Esperamos que la ciudadanía También pueda Los que le conocen a usted Lo que están viendo A ver si quieren aportar algo Estamos acá Frente a la costanera ¿Ahora de Pococuada? Frente a la costanera Barrio Maracaná Se llama este barrio Frente a la costanera Yo estoy Y... Espero que la gente me ayude Algo que puedan Para yo construir Otra de mi casa Y legalmente Quiero levantar Otra de al menos Para la piecita Para vivir Otra de mi señora Acá ¿Qué hace sin? Y nada Sin ropa Ni nada Pero lo más esencial Es que quiero levantar Otra de mi casa Para tener un techo Donde estar Durante el incendio También la motocicleta De la víctima Se quemó Completamente Además De otras costosas Pertenencias Ahora la consigna Para esta familia Es volver A empezar Desde cero Bueno Terrible incendio Esta familia Lamentablemente Lo perdió Todo ocurrió Aquí en la ciudad De Encarnación Quedó reducida Ceniza Su vivienda Ocurrió en horas De la madrugada Y bueno Mucha fuerza Para esta familia Para En nombre de Manuel Velásquez Que justamente Nos comentaba Fuerza para toda la familia Sabemos del esfuerzo Del sacrificio Que conlleva Armar una vivienda Equiparla Y lamentablemente Esta familia Lo perdió todo En horas De la madrugada Aquí en la ciudad Aquí en la ciudad De Encarnación Nosotros cambiamos De tema Y vamos a hablar Un poquitito De lo que fue El verano El fin de semana Aquí en Encarnación Temperaturas Bastante frescas Se tuvieron Pero durante el día Era impresionante Como la gente Salió a disfrutar De lo que es La playa San José La playa Boicae San Isidro También Porque estaba ideal No hacía un calor Sofocante Estaba muy lindo El ambiente Para disfrutar De la playa Y bueno Vamos a compartir Con ustedes Imágenes Y entrevistas Que estuvieron Haciendo los compañeros En la playa San José Yo soy de Luque Llegó esta semana Por aquí Llegué ayer Estudié hasta mañana Aprovechando Entonces El último día Aprovechando El último día De vacaciones ¿Cuántos hijos Tienes? Dos hijos Tengo Es mi sobrino Estudiante No todavía Mi hijo Sí Ya estudiante Ahora cuidando El sobrinito El sobrinito Que pasen bien Gracias De Corrientes Argentina Del otro lado De los ríos Sí ¿Por qué usted Emigió encarnación? La verdad Es que no es La primera vez Que vinimos O sea Ya vinimos En otras oportunidades Y nos gusta La verdad ¿Usted tiene Sobrinos Hermanos Que empiezan Sobrinos Sí ¿Allá empezaron O empieza Dentro de El 27 de febrero Tiene un poquito Más de tiempo Sí Más específicamente De la localidad Buruguyaco Argentina De ese lugar Somos de esa localidad Así que Contento de estar Disfrutando El verano Y aprovechando La hermosa playa Que tienen ustedes Los paraguayos Muchas gracias Igualmente Y yo soy de Luque Pero estamos acá De Asunción De Itagua Bueno ¿Ustedes también disfrutando Del último día de vacaciones O sigue la vacación Y no Mañana a trabajar otra vez Hasta hoy Estamos disfrutando ¿Desde cuándo vinimos? Y ayer vinimos Vinimos por Carmen Del Paraná Y hoy Tempranito Vinimos ya acá A disfrutar De Encarnación ¿Un tour entonces? Un tour Un mini tour Sí ¿Para toda la gente Que se quedó allá Tienen que venir Tienen que venir A disfrutar Está muy lindo Y aprovechar Lo que es El Paraguay No hace mucho calor hoy Igual se lanzaron ya al agua O van a estar disfrutando De la cosa Estamos disfrutando Nomás acá Está bastante agradable Estudimos pero En toda parte Copamos Copamos Siempre Es la buena y la mala Y siempre vamos a estar ¿De dónde vinimos? De Ñembu Ñembu San Lorenzo Lote Guazú Lote Guazú La pandilla Lote Guazú ¿Qué le decía a la gente Que no viene a Encarnación? Y en serio Yo Primera vez que vengo Y en serio Hermoso La ciudad Limpio Primera vez Vine Y ¿Volverías? Claro que sí Es Para mí Es una ciudad De primer mundo Contigo Y que a mi corazón Se le pide Contigo Contigo Ay yo A caminar Disfrutado el fin de semana En la playa San José Mucha gente Ahí nos comentaban Hacían un mini tour Iban por la playa de Carmen Después pasaban acá Por Encarnación Esa es la posibilidad Que se tiene Porque está A minutitos Nada más La playa de Carmen Inclusive también Las colonias unidas Tiene su playa Hay muchas opciones Para disfrutar del turismo Del fin de semana Del verano Continúa por supuesto El verano Aquí en Encarnación Así que a quienes Quieran venir El próximo fin de semana La invitación está hecha Para disfrutar De la playa El sol Y la arena Que lindo Bien bronceadas Las chicas Disfrutando ahí Del solcito Estaba ideal Para tomar sol Porque no hacía Tanto calor Jorge Vos estuviste también Por la playa También Con la ecada Con la nena Con la hija Quería entrar En la playa Quería entrar Al final Entró En cercanía Porque el sábado Hizo mucho más fresco Que ayer Sí, sí El sábado Estuvo más fresco Pero ayer No es de la tarde También es muy agradable Y sí El sábado Muchísima gente Desde tempranas horas Y haciendo un poco Este También No sé Si llegaste a pasar por allá Pero mucha gente Con la remera Lo limpio Seguidieron a hacer las previas Antes de ir a la cancha Estuvieron por el sector De la playa San José Realmente muy lindo Y desde luego Continúa la temporada Por supuesto La temporada de calor Que ya empieza A levantarse De vuelta La temperatura Yo creo que Vamos a seguir Teniendo mucha gente En las playas De la ciudad De encarnación Los fines de semana Bueno y vamos ahora A compartir Algunas recomendaciones Para la gente Que quiera pasar Por supermercados La familia Les cuento que siempre Están con descuentos Increíbles Todos los días En todas las sucursales Así que aprovechen Las grandes ofertas De supermercados La familia Todas las semanas Y los fines de semana Con precios increíbles En cientos de productos El que ahorra Es que goza Supermercados La familia El mejor aliado De tu economía Y es tu momento Es tu historia Es tu lugar Unae Con las excelentes carreras Y por supuesto Están iniciando las clases Inscríbite En la universidad Con la mejor infraestructura Laboratorios Hospital Veterinario Campo demostrativo Sala de diseños Y todo lo que necesites Para la formación De calidad Estudia veterinaria Administración de empresas Agropecuarias Farmacia Arquitectura Contaduría pública Relaciones públicas E institucionales Y mucho más Universidad Autónoma De encarnación Llama gratis A la 354 O comunicate En todas las redes sociales Estudia en la UNAE Estudia realmente Diferente Y vamos con Atlántica De inmuebles También su centro urbano La Perla Nos acompaña Sobre el ruta 1 Barrio Las Delicias Donde usted va a encontrar Todo lo que necesite Ya ahí directamente Para empezar A emprender Iniciar el negocio O la construcción De su vivienda El número de teléfono Para contactos Y conocer Sobre precio de preventa 0982-647442 Y en las redes sociales Como Arroba Atlántica S-A-P-Y Atlántica de inmuebles Sociedad anónima Inversión en calidad Bueno y vamos a leer Algunos mensajitos Pueden comunicarse Al 0981-889-111 Ay que linda Esta chica Que estuvo por la cancha A mí no Poco le conoce Infiltrada Infiltrada ¿Por qué estuvo Infiltrada? No sé ¿Por qué estuvo Infiltrada? Yo veo que tiene Una gorra Blanca y negra Ay yo entré En confusión Cuando vi esta foto Porque yo dije Para mí que sí Y ahora hace rista Que hace en la cancha Dije verdad Pero bueno No Ella es una infilita Infiltrada En el grupo De los cerristas No sé No sé Pero bueno Estuvo en la cancha Disfrutando del partido ¿Verdad Silvia? Ahí está Mira que lindo Él vino súper feliz Con su tesoro Ahí está Justamente con sus zapatitos Nuevos Este churro Que ya Seguramente hoy Arrancó las clases Bien equipaditos Así mismo Ayer justamente Nos estuve acompañando Venga Estuve en la zona De San Juan del Paraná Saludos Saludos para toda la gente De San Juan del Paraná Buen día Marian y Jorge Buen lunes para todos Marian si me vas A mandar al rincón Que sea en tu corazón ¡Opa! ¿Qué? ¿Qué verso? Está lindo Está lindo Está lindo Me gusta A la esquina Antes de usar Eso Hoy en viena no Hoy ya no se puede Hoy ya no Otro mensajito Ahí ya Arrancamos clase Mirá que churro Mirá el uniforme de gala La corbatita El zapatito bien lustrado La mamá que entra un ratita Y va a sacar la foto De buen día de otra Sonreí mi hijo Y la vea Mirá que lindo Mi primer día de clases Muy buenos días Felices estamos Y compartimos con ustedes Esta alegría El inicio de clases De nuestras hijas Eliana y Luana Desde el colegio San José Obrero De San Juan del Paraná Les saludamos Somos la familia Aquino Silvero Muchas felicidades Qué gusto Eliana Mirá un poco Ahí nos compartió Todas las fotitos Qué lindo Mirá un poco Los profes también Ah Espectacular El inicio de clases Ellos seguro Seis y media Ya estuvieron en la escuela Se preparan una ceremonia Los otros Fíjate Ahora ya se tiene Todo esto El cartelito Para las fotos Qué lindo Acá otra fotito Mirá un poco Los chicos Mirá A ver Tres Cinco Cuatro van a la escuela Qué guapa está mami Este papi Sí Para equiparle La denita de Quería mostrar su mochila Claro De Cars Qué lindo Combinando con su sport Rojo también Ahí te presumí la mochila Por supuesto que sí Me encanta Lo que pasa es que él está colgando la mochila Yo también Siempre quería No y quería que se vea su mochila de Cars Está bien Porque si ponía atrás No se iba a ver el modelo Sí Me encanta Qué linda foto Gracias por compartirnos Acá otra princesa Feliz inicio de clases Para mi hija Luana Benítez San Francisco La escuela San Francisco De Asís Camureta Feliz inicio de clases Para Lua también Mirá qué lindas Las dos colitas El uniforme Las dos colitas clásicas Clásico No Qué te pensás Mirá Esta pose Me encanta El uniforme de gala También por acá Hola soy Ayelen Me voy a la escuela San Miguel Santo Domingo Me gustó Ahí está Qué guapa Ahí abajo ya con todos los chicos Escuela Doña María Fran de Rotter 24-37 Ay mirá Ahí está la bandera El primer día de clases Qué guapa Ayelen Es un privilegio Sí Nada más y nada menos Todos ¿Tienes que hacer Mariana? Sí Llegué A Isar la bandera Sí también Los alumnos destacados Era lo que Oñó Un honor Era Isar la bandera Oñé Pensaban que Pango No me está en la hoja O a la Qué guapa Ayelen O jupijan O para el Isamiento de la bandera Qué lindo Qué lindo Muy bueno Ahí estamos Pueden seguir enviando sus fotos La gente va a decir ¿Qué están mirando? Nosotros tenemos el monitor Nosotros miramos la tele ahí abajo Acá tenemos nuestro monitor Por eso miramos acá abajo Qué lindo Realmente lindo Vuelta a clases 20-23 Y bueno Agradecemos a la gente Que están compartiendo con nosotros Pueden seguir enviando lo suyo Y también Por supuesto Vamos a compartir Con esa tele audiencia Que nos acompaña En este inicio De semana Y ahora Ponemos una pausa Eso ya Veremos a más invitados Y los estudiantes Y los estudiantes Que queremos saludar Estorando una canción Con orgullo y compasión Estudiantes, estudiantes A estudiar A estudiar A estudiar En este inicio Los niños ya están empezando a recibir las primeras donaciones Esto es gracias a ustedes Que permiten que los niños y niñas de nuestro país Puedan empezar este año Con sus respectivos calzados Emocionadamente Ahora es 7-0 Supermercado El Canguro Es tuyo Más de 30 años junto a vos Ofertas permanentes En todas las secciones Visítanos Sobre Ruta 14 Y Avenida La Paz Barrio San Miguel Cambiretá En la ciudad de Capitán Miranda En la zona de mayor valorización Se encuentra Residencial y Comercial Aeropuerto Te ofrecemos lotes De 500 metros cuadrados Para desarrollos comerciales Y residenciales Cuenta con luz eléctrica Avenidas empedradas Cerca de importantes Desarrollos turísticos Y frente al aeropuerto No lo esperes más Atlántica de inmuebles Inversión en calidad Estás esperando un momento Estás escribiendo una historia Estás buscando un lugar Un espacio que haga de tu rutina Un lugar divertido Un sitio en donde aprender Sea emocionante Estás aquí en donde todo eso existe En donde vas a encontrar Tu momento Tu historia Tu lugar Universidad Autónoma de Encarnación Campus Central en Encarnación CE Jovenau Y Ciudad del Este ¿Sabías que en el Hospital Pediátrico Municipal También contamos con atención para adultos? Clínica Médica A partir de los 15 años de edad Odontología Kinesiología y Fisioterapia Psicología Radiología Y servicios de laboratorio Encarnación Gobierno Municipal Intendente Luis It En el CID Acompañamos con nuestros servicios De la mano de los mejores profesionales Servicio en el área TEA Estimulación temprana Sala educativa terapéutica Terapia ocupacional Fonoaudiología Psicología clínica Y psicopedagogía Frigo Mac Carnes Paraguay Los mejores cortes de carnes A precio de mayoristas Vacuno Cerdos Pollos Con más de 30 variedades De chorizos Y embutidos Especial para el asado Del finde Frigo Mac Carnes Paraguay Te esperamos en todas Nuestras sucursales ISPA Instituto Superior Profesional Avanzado Tiene abiertas las inscripciones Para las carreras de licenciaturas Con 4 años de duración Técnico Superior Con 2 años de duración ISPA Tu oportunidad De una rápida Y segura Inserción laboral Toda la información regional Nacional e internacional En un completo resumen Con Jorge Cortesi Cintia Enfran Lucas Toledo Y Fabián Sánchez Sur Noticias De lunes a viernes A las 18 Aquí En Sur Todos los días Subo hasta la cima Me gusta mirar El mundo desde arriba En la subida Siento las cosquillas Me gusta pensar Que aprendo todavía De las caídas De las seguidas De esta ironía Que le llaman vida Desde el silencio De algo más leve Ya estamos de vuelta A 10 de la mañana 31 minutos Linda imagen De la ciudad de Encarnación La zona de la costanera Avenida República del Paraguay La estación del ferrocarril Y la playa San José Que está tranquila Luego de un fin de semana Con mucho movimiento A pesar del fresquito Que tuvimos el fin de semana Muchísima gente Estuvo disfrutando De los diferentes espacios Que ofrece la ciudad De Encarnación Y hablando De disfrutar Y de aprovechar Yo les quiero contar esto Tienen que aprovechar El carnaval De precios bajos Que están teniendo En Bristol Bristol como siempre Te ofrece Los mejores precios Del país Con muchas opciones Diferentes productos Y sin entrega inicial Tenés esta heladera Midea De 300 litros Que te la llevas Por solamente 18 cuotas De 189 mil Guaraníes Aprovechá y pasá Por Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Y si querés empezar Tus estudios universitarios Y sos un amante Del campo Querés aprender más Sobre carreras Relacionadas al agro Inscríbite a esta experiencia Única del campo Y crece como profesional Estudiando las carreras De agronomía Zootecnia Tecnología en alimentos Administración agraria Presencial y a distancia Forestal y ciencias ambientales Las inscripciones Están abiertas Con cupos limitados Las clases arrancan El mes de marzo Todo este mes de febrero Tenés 50% de descuento En la matrícula Así que asegura tu lugar Llamando gratis Desde tu tigo personal Al asterisco 872 O podés visitar La filial De la Universidad San Carlos Ubicada sobre Carlos Antonio López Y Jorge Menmel En la ciudad de Encarnación Número de WhatsApp Para más información 0985-965-985 Universidad San Carlos Líderes en agronegocios Desde hace más de 20 años Y ahora damos la cordial Bienvenida a nuestros invitados Porque tenemos que hablar De esta situación complicada Que se vive a diario En el circuito comercial Por eso saludamos A Noemí Sandoval Presidenta de la Asociación de Comerciantes Del circuito Buenos días Noemí ¿Cómo estás? Buenos días María Buenos días a toda la amable audiencia Gracias por la invitación Gracias por acompañarnos También está con nosotros El señor Alfredo Vareiro Que es miembro de la asociación Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Y gracias por la invitación Muchísimas gracias a ustedes Por acompañarnos esta mañana Y bueno hablar un poco acerca de la situación Que se vive a diario en el circuito comercial Ya fueron dos largos años de pandemia En donde no se tuvieron ventas prácticamente Y hoy mismo ¿Cómo estamos Noemí? Sí Así es Como manifestaba Venimos soportando Seguimos soportando ¿Verdad? Hasta hoy día Pero fue muy pesado Lo que nos tocó vivir Como comerciantes En ese lugar Y hasta la fecha No hay una reactivación Que es lo que se espera ¿Verdad? Todavía seguimos Luchando Y buscando Manera de que Que sea El sector atractivo Que otra vez Fluyan las ventas Que podamos tener Manos de obra Contratadas En el lugar Que ante cada comercio Tenía dos, tres, cuatro Más personal Contratado Hoy día Muchísimos Desocupados quedaron ¿Verdad? Después de todo esto Y bueno Y la situación Sigue bastante Y sin mejorar Todavía las ventas O un poco Y días O semanas Pero después Vuelve otra vez A retroceder todo Así que No está tan fácil La situación De los comerciantes De ese sector Hablamos siempre De que hay épocas En donde hay Mayor cantidad de ventas Épocas en donde Bajan un poquitito Pero Ya hablamos De un periodo Muy largo Con el cual No están teniendo Buenas ventas Noemí Sí, así es Los periodos De fin de año Que siempre El tema Hinaldo Un poquito De la gente De acá Ayuda A que Vayan a realizar Sus compras Pero después Pero después Otra vez Tenemos Un periodo Más De escasas Ventas Que Tener Con pristas Y así Como estos Fins de semana Que por ahí Movió un poquito El tema Del partido De que Vinieron gente De otro lugar A visitar la ciudad Está el tema Escolar Que vinieron también A buscar precio Los turistas Del otro lado Y eso Un poquito Hace Que algo Se movió En este caso Este viernes Y sábado En ese sector Se veían gente Por lo menos Caminando Y preguntando Bueno Alfredo Esta situación Se vive en todos Los rubros Prácticamente O hay algunos Que se ven más Afectados Con las escasas Ventas No, no Prácticamente En todos Los rubros Desde que Volvimos a abrir Después de la pandemia Prácticamente Nuestra economía Sigue en la misma Situación Y nos Afecta En todos Los rubros No hay No podemos Si quiere un rubro Extra bien Como era antes Por lo menos Siempre la electrónica Era la En este tiempo Creo que Nos emparejamos Todos Y todos los comercios Estamos en la misma Situación Tal es así Que todavía Siempre volvemos A repetir esto Todavía siguen Los cortes De luz De agua En los comercios La gente No está pudiendo pagar Porque justamente No hay una reactivación Económica Y tenemos que Volver a apelar A la gente De la ANDE A la gente De la ESAP Para que se tenga Un cierto Una cierta Reconsideración Ya que El comercio En el comercio Necesitamos Si o si De luz Para Por lo menos Para paliar Nuestra situación Diaria Y hablamos Siempre con la gente De la ANDE Para que Haga una tolerancia O para que Se le pueda Refinanciar A la gente Se le vuelva A refinanciar Porque la mayoría De los comerciantes Refinanciaron Y ahora Hay que volver A refinanciar Porque no se está Pudiendo levantar Las deudas Y hablamos De diferentes Situaciones Por un lado Tienen Todas esas Responsabilidades Con las que Tienen que cumplir Y por otro lado También Siempre están Buscando Diferentes Estrategias Para atraer Clientes Porque Escuchamos De promociones De rifas De diferentes Actividades Que van llevando A cabo Todo el año Y ni siquiera Con eso Se logra Levantar Un poquitito El movimiento Así es Marian Por ejemplo También en la zona Si hubiese Si hemos Somos tenido Más en cuenta Diría yo Por las autoridades Por las instituciones Yo creo que Debería ser De otra forma El sector Porque Atender que El sector comercial Formal Es el que Contribuye Al gobierno Es el que Contribuye Al municipio Y eso es lo que A mí personalmente Me duele Creo que El sentido De todos los compañeros Que nosotros Aportamos Que se nos persigue Que quieres solicitar Un crédito Te piden tus documentos Al día Tu CCT Todo eso Para tener Tienes que estar Al día Con tus pagos De impuestos Y sin embargo No hay esa retribución No hay esa mirada De parte de ello Al sector Y nosotros Bien sabemos Que fuimos relocalizados De la ex zona baja Teníamos La entidad binacional Quienes Muchísima promesa Nos ha hecho En su momento De nuestro traslado Allá Para una mejor vida Mejor Estar Pasar De los comerciantes Afectados Directos Sin embargo No tenemos esto Nos llaman Nos reunimos Con ellos Cuando es Tiempo de campaña Especialmente Ay, ay, ay Maravillas Nos dicen Nos dicen Nosotros vamos Vamos a promocionar Desde nuestra página Le vamos a poner Un cartel Gigante Ay, encantado Escuchar Lumínicas Que tenemos problemas Las peatonales Que son Están a cargo De la entidad Todo eso Esa promoción Y esa promoción También nos hace falta En el lugar De las instituciones Tanto la entidad En sus páginas Como le decimos La gobernación La municipalidad De esa manera Por lo menos La gente va a conocer más Porque decirte Que hay gente Que vienen a la playa De Encarnación Y no conocen El circuito comercial Nos dicen Mira un poco No conocíamos Yo cada año Venimos a Encarnación No conocemos El circuito Y así Esas cosas Nos faltan Falta que ellos Miren un poco más Hacia el sector Y sin hablar De las mejoras También que faltan En cuanto a infraestructuras Sanitarios Un turista Que viene de riesgo Quiere llegar A encontrar un sanitario Acorde También de eso Ya tuvimos promesa De que se va a hacer Hasta la fecha No Todo es en conversaciones Que ya se da Que ya se da Pero no se concreta Justamente eso Quería consultarles ¿Verdad? ¿Cuáles eran Los pedidos específicos Que habrían planteado Ustedes como Organizados Que están ¿Verdad? ¿Qué es lo que Puntualmente Pillan a las autoridades Noemí? Y bueno Uno de ellos Es verdad Cosas diferentes En el caso De las instituciones En el caso De la EBI Son las titulaciones De los salones Comerciales Así como también Esos trabajos De reingeniería Que está faltando Realizar en el lugar Las lumínicas Que le corresponde A ello Y esta promoción Que nos dijo Verá Que iban a hacer También tenemos Pedidos puntuales Con Cancillería Con el gobierno Porque atender Que en esa zona En que estamos Dependemos muchísimo De los turistas Y la burocracia Para el cruzar La frontera Sigue también Siendo una problemática Siempre le pedimos Eso diálogo Entre cancilleres De que busquen La manera De que sea ágil El cruce ¿Verdad? Eso es otra De las cosas Que tenemos Tampoco se realiza Un poquito Un tiempito Si vienen Las autoridades Ya después Otra vez Sigue lo mismo Sigue la burocracia Sigue el mal pasar De aquellos que visitan Y por eso Es una de las cosas También por el cual Los turistas No quieren venir acá Muchos de ellos No tienen problema Tuvieron suerte Cruzaron Otros no Otros son sancionados Coimas ¿Y a quién le va a hacer vida? Además su moneda Que está bajísimo Y tener que hacer Todo el esfuerzo De venir Y luego otra vez Venir y tener que pagar Esas coimas O sea que falta Ese trabajo Sincero de ello Y que sean conscientes De lo que están haciendo Le están espantando Los turistas Con las coimas Con eso de Querer aprovecharse De ello Y muchas veces Sus desconocimientos Para lucrarse Ver a instituciones Entonces eso Todo falta mejorar Créditos falta Nunca se dio Un crédito flexible Para el sector Acá tenemos Una institución del Estado Que dice Wow Los créditos Fideicomiso Fogapi Todo una maravilla Las proporciones Pero a la hora De la verdad Nos llegan A la gente Nos llegan Nos llegan Para nada El otro día Tuvimos una reunión Con la gente De la AFD Que no pueden creer Que no nos llegan Pero no sé Por cómo nos pueden creer Si nos ven Ellos acaso No están al tanto De cómo van las cosas O sea Todas esas situaciones Tenemos que Que nos falta Para mejorar Y reactivar El sector Bueno Alfredo Hacemos la invitación Para que la gente Se dé una vuelta Por el circuito comercial Sabemos que ahí Encontramos de todo Y lo más importante Precios muy accesibles Así que invitamos A la gente A que se dé una vuelta Por ahí Que ahí van a encontrar Todo lo que están buscando Así es En el circuito Tenemos Todo y de todo Y lo más importante Que tenemos Tenemos una buena atención Tenemos proporciones Para ahora que los chicos Se vuelven a las clases Tenemos De todo De zapatillas Media Uniforme También para las mamis Para las maestras Así que en el circuito Van a encontrar De todo Al mejor precio Y la mejor atención Muchísimas gracias Agradecemos a Noemí Alfredo Ojalá que Realmente Todas esas promesas Que se habían hecho Se cumplan Y que mejore La situación del comercio Porque Mueve gran parte De la economía De la encarnación Del circuito comercial Así que Mucha fuerza Y éxito Para este año 2023 Muchas gracias Muchas gracias A usted Por la invitación Y bueno Gracias Muchas gracias Nosotros cerramos Este bloque Nos vamos A una pausa Enseguida volvemos Con más novedades Los niños Ya están empezando A recibir Las primeras donaciones Esto es Gracias a ustedes Que permiten Que los niños Y niñas De nuestro país Puedan empezar Este año Con sus respectivos Calzados Estuvłe Te heuremos Si Gracias sounding Emocionadamente Aragrect several Dos Tricas 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 El Centro de Formación y Capacitación Laboral Arapotú habilita las inscripciones para el año 2023. Acercate a Juan León Mallorquín, esquina Constitución Nacional. Arapotú. En la ciudad de Capitán Miranda, en la zona de mayor valorización, se encuentra Residencial y Comercial Aeropuerto. Te ofrecemos lotes de 500 metros cuadrados para desarrollos comerciales y residenciales. Cuenta con luz eléctrica, avenidas empedradas, cerca de importantes desarrollos turísticos y frente al aeropuerto. ¡No lo esperes más! ISPA, Instituto Superior Profesional Avanzado, tiene abiertas las inscripciones para las carreras de licenciaturas con 4 años de duración. Técnico superior con 2 años de duración. ISPA, tu oportunidad de una rápida y segura inserción laboral. ISPA, Instituto Superior Profesional Avanzado, Siempre nos dicen que debemos planificar nuestro futuro, pero lo importante es saber dónde sembramos hoy nuestro talento. Un lugar donde aprendo a crecer, de adentro hacia afuera. Donde no solo estudio, sino también experimento todos los días. Mi progreso es el progreso de mi entorno. Que permita proyectarme y ayudar a proyectar a los estudios. Donde pueda sentirme en clase, donde quiera que. Un lugar donde mi trabajo forma parte del futuro de mi generación. Por eso, este es el momento de animarnos a centrar nuestro talento. Giganet, revolucionando el ADN del Internet. Múdate ahora mismo a Giganet. El único Internet con la velocidad y estabilidad que necesitas. Visítanos en la encarnación sobre la avenida Bernardino Caballero y Mariscal Estigarrivia. Ciudad del Este, avenida Carlos Antonio López, edificio Damasco. En este 2023, la Muni más cerca tuyo. Ya no es necesario que vengas al centro y pierdas tu tiempo buscando estacionamiento y formando largas filas. Podés acercarte al centro de participación vecinal que te quede más cerca. En el barrio San Pedro y San Isidro para cumplir con tus tributos municipales. Encarnación, Gobierno Municipal. Intendente, Luis It. Autoservicio La Sirenita. El mundo de las frutas y verduras. Ventas al por mayor y menor al mejor precio. Estricto control de calidad para llegar a tu hogar de la mejor manera. Toda la información regional, nacional e internacional en un completo resumen. Con Jorge Cortesi, Cynthia Sprank, Lucas Toledo y Fabián Sánchez. Sur Noticias. De lunes a viernes a las 18, aquí en Sur. Hoy me levanté pensándote más que ayer. Esta cabrón que ha pasado el tiempo, yo sigo donde me dejaste. Tú pudiste hacer la vida en otro lugar. Y yo no encuentro quien ocupe este lugar. Qué mierda recordarte. No hay una fórmula para odiar tus besos. Ni una ecuación que el resultado lleva a eso. Ya estamos de vuelta y rápidamente voy con esta recomendación para las personas que quieran estudiar carreras relacionadas al ámbito de la salud. No, tenemos tantas opciones en la UNAE, en el ISPA, en todos lados. Vamos con esto. Atención. Para quienes quieran estudiar carreras relacionadas al ámbito de la salud, les cuento que el Instituto Superior Profesional Avanzado les ofrece las licenciaturas en enfermería, fisioterapia y quinesiología, obstetricia, radiologías y bioimágenes, instrumentación quirúrgica, química y farmacia. También tenés las opciones de tecnicaturas con dos años de duración, laboratorios clínicos, radiología, farmacia, masajes terapéuticos, hemodiálisis, Instituto Superior Profesional Avanzado, compromiso con la excelencia académica, inscripciones 2023 abiertas. Puedes hacer tus consultas en General Cabañas, entre General Artigas y Juan León Mayorquín o comunicarte los números de teléfono que aparecen en pantalla ISPA. Y ahora vamos a contarles esto. Qué linda actividad se llevó a cabo el día viernes en la réplica de la estación del ferrocarril. Lindo, con muchas cosas para comer y muchas cosas para ver también. Porque se desarrolló este encuentro de hermandad cultural, por decir así, entre Itapúa y Misiones, Misiones de Itapúa. La gente de Misiones llegaron con todo su trabajo artesanal, el batiburrillo infaltable. Qué rico. Y nosotros, no, ya no das un puto de ima. Lo que pasa es que hoy en día en los eventos donde vos te vas y hay batiburrillo, es lo primero que termina el batiburrillo. Sí. Rapidísimo, rapidísimo. Pero sí, aquí en nuestra parte se ofreció mucha variedad. La gente, por ejemplo, que iba preparaba el caburé, veía la masa, la chipa, todo. Encima el tiempo estaba ideal para disfrutar de comidas tradicionales. Bueno, vamos a compartir el material. Asimismo, un evento importante para nosotros, el Festival de los Pueblos Itapúa, Misiones, Misiones Itapúa, a través de la Yaica. En una coordinación, más que nada, de mostrar los tesoros de cada región, de cada departamento. Pero, más que nada, entrelazar lazos y demostrar también la riqueza de lo que es la gastronomía de ambos pueblos, de ambos departamentos. La cultura, la parte artística. Y hoy, más que nada, nosotros como cultura itapuense también tenemos la inmigración. Y la Yaica fue un factor importante para nosotros a nivel departamental para fomentar también su cultura. Así que agradecidos a ellos, más que nada, y que el espectáculo sigue. Y nosotros vinimos acá con todas las compañeras de San Miguel, Misiones, la capital de la lana, la ciudad que te abriga, ahí ya dice todo. Y especialmente nuestra artesanía se identifica más por el bisú, la pantufla, el chaleco de lana de la oveja, oveja, lana natural. Que se esquila y nosotros procesamos y tejemos. Es para ustedes una forma de vida también, aparte de la tradición familiar. Sí, es una forma de vida, una tradición, desde nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y también tenemos la frazada de lana, que es también que nuestros abuelos hacían. ¿Usted mantiene todavía el método tradicional de preparo? Método tradicional. ¿Cuánto tiempo le lleva, por ejemplo, preparar una frazada? En un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Cuánto es el costo de la frazada? Es de Plaza y Media y sale 400. Gabriela, ¿de dónde están llegando? Santiago Misiones. ¿Trayendo la tradición misionera al departamento de Itapúa? Sí, trayendo dulces, artesanales, quesos, quesos saborizados, de todo un poco. ¿Importante este tipo de actividad que une ambas culturas y tener la posibilidad de dar a conocer un poco lo que ofrece la tierra misionera? Muy importante. Conocer los emprendimientos de todas las personas que tienen por ahí. Le invitan y conocen sus productos. ¡Qué linda actividad! De la mano de la Gobernación de Itapúa. Felicitaciones. Muy lindo. Muy lindo todo realmente. Y el viernes también se hizo el lanzamiento de un nuevo proyecto que se está desarrollando aquí en la ciudad de Encarnación. La palabra inicial con este proyecto que se lleva adelante por parte de Suba y Solari. ¡Vamos a ver! Estoy apasionada de los bienes raíces. Hoy estoy muy feliz porque está desembarcando una empresa muy importante de Asunción. Están invirtiendo en nuestra querida Encarnación, donde le están por dar un desarrollo a la zona. El primer desarrollo que creo que va a valorizar toda la zona. Y hoy creo que es el comienzo de todo este sector de la costanera. Estamos con la firma Suba, que está lanzando su noveno edificio. Y hoy nos van a contar todo de qué se trata, cuál es la estrategia de empezar a poner más linda la ciudad con todas sus obras y con todos sus proyectos. Admirable la ubicación, un lugar privilegiado y la vista que uno ya se imagina va a tener todo esto. Y bueno, somos unos privilegiados nosotros en tener este río Paraná. Entonces lo mínimo que podemos es buscar que la gente pueda disfrutarlo todos los días y que sea el regalo de la vida, vivir a orillas del río. Todos los proyectos de Suba realmente es una comunidad lo que nosotros estamos ofreciendo. Nosotros nos caracterizamos no por ofrecer ladrillos y metros cuadrados per se, sino ofrecer una experiencia y un valor agregado a los clientes. Nosotros identificamos que así como en Asunción tuvimos una aceptación muy importante de los clientes que encontraban que no recibían una capacidad de poder salir de la casa de los padres, una primera vivienda cerca de su trabajo, donde podían llevarla a sus hijos al colegio donde ellos mismos fueron. Nosotros creamos esa oportunidad en Gran Asunción y hoy trasladamos esa oportunidad aquí a la Perla del Sur. Estamos sumamente agradecidos de cómo nos recibieron con los brazos abiertos y nos dieron la oportunidad de poder mostrarles cómo nosotros desarrollamos las comunidades. Esta comunidad específicamente, el edificio Suba 9, que es el primero de una serie de edificios que van a venir aquí en Encarnación, es un edificio de cinco pisos con una terraza, con piscina, oficina de co-working, con quincho climatizado, con lavandería compartida, con todos los amenities que hacen que la comunidad funcione y que las personas tengan una experiencia diferente viviendo en un Suba de lo que es viviendo en un edificio normal. Nosotros decimos que uno de los grandes valores que nosotros creamos es que en los Subas la gente se conoce, la gente le saluda a su vecino, le saluda al que se suba al ascensor, porque creamos esa comunidad a través de la tecnología, a través de los eventos que vamos generando y a través de la infraestructura que ofrecemos para poder desenvolverse las personas, conocerse, crear vínculos, crear amistades y todo eso forma parte de nuestra propuesta de valor que la estamos trayendo aquí, por primera vez saliendo de nuestra zona de confort de Gran Asunción, donde estábamos ya con ocho proyectos y aquí por primera vez en Encarnación trayendo esa misma propuesta. Hoy arranca, ¿se estima el tiempo en que esto ya podría estar dándose como la inauguración? Sí, nosotros tenemos plazos de obra muy ajustados, realmente estamos con la intención de llegar ya para el verano del 2025 con el proyecto culminado, digamos, entonces eso básicamente nos da 24 a 23 meses de plazo de obra para poder llegar a esa temporada del 25, fines del 24, principios del 25. Maravilloso el lugar, uno ya tiene esta vista excepcional de lo que es diferentes puntos que ofrece la Ciudad de Encarnación, la entrada misma y uno ya imagina también lo que va a hacer una vez que pueda disponerse desde la terraza, imaginar, observar cada punto que va a estar ofreciendo, esto es realmente un lujo. Así mismo y aparte en esta zona tenemos también la Universidad Nacional de Itapúa, tenemos también el hospital pediátrico, tenemos una serie de empleos, digamos, que van a demandar vivienda y lo que nosotros estamos haciendo es ofrecerle la cercanía al centro de la ciudad, el acceso, la vista de la costanera y todo eso a un precio accesible con financiación propia. Eso hace que nuestro producto sea un producto que se diferencia en el mercado porque con un 10% de entrega inicial, con 4.000 dólares, con 3.500 dólares, de repente puedes mudarte ya a tener un apartamento aquí en la costanera de Encarnación. ¿Desde cuándo uno puede ya hacer eso del ir señando o diciendo, bueno, yo quiero, a partir de cuándo? Oficialmente hoy es el lanzamiento del edificio, pero realmente en preventa se vendió ya más del 80%, entonces hoy pueden contactarnos a través de las redes sociales, a través de cualquier asesor comercial para poder ofrecer esta oportunidad de tener una de las últimas unidades del Suba 9 y muy pronto tener también acceso a los próximos edificios que vamos a estar comunicando aquí en Encarnación. ¡Gracias! 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 En la ciudad de Capitán Miranda, en la zona de mayor valorización, se encuentra Residencial y Comercial Aeropuerto. Te ofrecemos lotes de 500 metros cuadrados para desarrollos comerciales y residenciales. Cuenta con luz eléctrica, avenidas empedradas, cerca de importantes desarrollos turísticos y frente al aeropuerto. ¡No lo esperes más! En este 2023, la MUNI más cerca tuyo. Ya no es necesario que vengas al centro y pierdas tu tiempo buscando estacionamiento y formando largas filas. Podés acercarte al centro de participación vecinal que te quede más cerca, en el barrio San Pedro y San Isidro, para cumplir con tus tributos municipales. Encarnación, Gobierno Municipal. Intendente, Luis It. Giganet, revolucionando el ADN del Internet. Múdate ahora mismo a Giganet, el único Internet con la velocidad y estabilidad que necesitas. Visítanos en Encarnación sobre la Avenida Bernardino Caballero y Mariscal Estigarrivia. Ciudad del Este, Avenida Carlos Antonio López, Edificio Damasco. Autoservicio La Sirenita. El mundo de las frutas y verduras. Ventas al por mayor y menor al mejor precio. Estricto control de calidad para llegar a tu hogar de la mejor manera. Yajacueteo, Yajacueteo, quiero recomendarles que pasen por la UNAE, porque la UNAE es tu momento, es tu historia, es tu lugar, con infraestructura, calidad, laboratorio, hospital veterinario, campo demostrativo, sala de diseños, todo lo que estás necesitando para una formación de calidad. Estudiar veterinaria, administración de empresas agropecuarias, farmacia, arquitectura, contaduría pública, relaciones públicas e institucionales y mucho más. Con la Universidad Autónoma de Encarnación, llama gratis a la 3155454 para conocer mucho más. Estudiar realmente diferente con la UNAE. Nos vamos despidiendo, gracias a todos por la preferencia. Hoy a las 18 horas, Sur Noticias con toda la información. Y mañana a las 9 nos volvemos a encontrar, si Dios permite. Chau, chau.